A mí el tema de la fama o el tema, no sé, de la plata, de lo material, nunca me ha impresionado, o sea, como que no es una cosa que a mí me impresione. Lo he sabido aprovechar de otras maneras completamente diferentes. Nueva semana y por ende nuevo episodio de Business Trip en esta edición especial con celebridades. Aquí tomando mi vuelo a Bogotá con la Tamerlands. Capi, siempre a tiempo como siempre. Muchas gracias, buenos días. Vamos a recorrer las calles de Bogotá con Carolina Cruz, ex reina, presentadora, modelo, mamá ejemplar, mejor dicho, una mujer poderosa de esas que tenemos en Colombia. Vamos a inspirarnos con su historia y con su carrera profesional. Caro. Cami. Qué alegría tenerte aquí a bordo. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias por la invitación, por el paseo, por el borondo. Feliz de tenerte, acabo de ser de chofer tuyo, de Uber tuyo. Muy bien, muy bien. En Bogotá, combustible full, airecito acondicionado. Perfecto. ¿Tú trajiste la cartuchera con los marcadores, los colores, el borrador? La tengo en el bolso. Esa que nunca falta. Nunca falta, tengo agenda, cartuchera, marcadores, stickers, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque aunque a mí me gusta la tecnología, me gusta todavía mantener muchas cosas delante. O sea, me gusta escribir mucho, me gusta, siento que cuando uno escribe lo que quiere o los deseos o los anhelos, creo que tienen más fuerza cuando los escribes. Cuando están como con puño y letra, que cuando solamente los piensas o los deseas, entonces escribo mucho, tengo un diario, agenda diario donde escribo absolutamente todo, donde pongo las fechas especiales, los cumpleaños, lo que tengo que hacer, pero por hora. O sea, utilizo el celular mucho, pero también me fascina la gente. A mí me encanta, ¿sabes qué? Los post-it en la oficina. Sí. O sea, alzar la cabeza y ver alguna idea que se me ocurrió, que vi y me parece genial. Tú has tenido una carrera profesional exitosísima. Hay una cosa muy linda y por eso a mí me hacía ilusión hacer esta entrevista porque a mí me gusta rodearme de gente con un aura bonita, de gente con energía, con luz, como se le dice normalmente. Con todas las personas que yo he hablado, me han dicho cosas maravillosas de ti en diferentes momentos de tu carrera, inclusive en el momento donde estabas más arriba, Lucas. Ahora te muestro un mensaje que me mandó Lucas Arnau, que fue quien nos presentó. ¿Cómo se maneja eso? Cuando empiezas listo ya, reina, cuando empiezas ya presentadora, cuando sigues de modelo, cuando te empiezas a ver todos los días en pantalla, en televisión, todo el mundo queriendo a Carolina. ¿Cómo se maneja eso para seguir siendo Carolina? Porque creo que nunca lo has dejado de ser. No, pues no, nunca lo he dejado de ser y trato de estar siempre muy aterrizada y no dejarlo de ser nunca porque creo que ya cuando dejas de ser lo que en esencia eres, pues ya no creo que el tema vaya por buen camino. A mí el tema de la fama o el tema, no sé, de la plata, de lo material nunca me ha impresionado, o sea, como que no es una cosa que a mí me impresione. Lo he sabido aprovechar de otras maneras completamente diferentes y creo que he estado muy aterrizada porque siempre he tenido a Dios muy presente en mi vida, tengo a la Virgen también súper presente en mi vida. Soy una persona que me gusta aprender mucho y mejorar como ser humano, el alma, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar sobre el tema. Creo que vinimos a pasar el año a esta vida y a mirar de qué manera pasamos las materias y si no nos las ponen a repetir una y otra vez. Entonces creo que eso me gusta mucho, he aprendido a conocer la fe, a fortalecerme en la fe, entonces creo que por eso me he mantenido como muy con los pies en la tierra. Seguramente en algún momento el ego me ha ganado más y creo que nos pasa a todos los seres humanos, pero en esa batalla de no dejarme ganar por el ego creo que he podido mantenerme y ser siempre lo que he sido. Cuando hiciste el tema del reinado, cuando hiciste el tema de modelar, cuando hiciste el tema de ser porrista en el América, chiquitica, ahora de mamá, ¿cuál ha sido el reto más grande? ¿Cuál crees de todo eso el reto más grande? Creo que el reto más grande es ahora ser mamá, creo que educar a los que tomamos la responsable decisión de traer personas a este mundo hoy en día, viendo lo que pasa en el mundo actualmente y sabiendo y conociendo que estamos viviendo una época bien diferente a la que nosotros vivimos, pues creo que es la responsabilidad más grande porque estoy muy enfocada en criar niños, número uno, felices, que es lo que más me interesa. Yo creo que cuando uno es feliz uno no le hace daño a nadie, uno está pendiente de la vida de nadie y uno construye y no destruye. Entonces criar niños felices, criar buenos hombres, respetuosos, responsables, que le sumen a este planeta, que le aporten a este planeta. Entonces creo que ese va a ser por siempre el desafío más grande de tomar la decisión de ser mamá, que ha sido también la mejor decisión de mi vida, pero criar a hombres, a buenos hombres, a buenos seres humanos, creo que esa va a ser la responsabilidad más grande también. Yo siempre he dicho que uno estrena el corazón cuando es papá o mamá, o sea, la sensación más hermosa que hay, que uno puede sentir, es cuando uno tiene un hijo. ¿Cómo se llama tu chiquito? Se llama el grande Matías, que tiene cinco años, y el chiquitico que tiene año y medio, Salvador. ¿Qué significan para ti ellos? Bueno, Matías, yo estrené el corazón con Matías. Matías, bueno, como su nombre lo dice, el significado de Matías es regalo de Dios o fiel a Dios. Y fue un regalo maravilloso porque Mati, así como me hizo estrenar el corazón, me hizo conocer también el miedo. Yo creo que uno no conoce lo que es el miedo, sino hasta que es mamá o se es papá. Y Mati despertó en mí toda esa sensibilidad, toda la empatía, todo ese instinto materno que tenía ahí guardadito y que mis sobrinos ya habían despertado de alguna manera, pero no es lo mismo, obviamente. Entonces, Mati significa mucho porque fue con el que estrené el corazón y Salvador con el que estrené la fe. Creo que esa es la manera como mejor lo puedo explicar con Mati el corazón y con Salvador la fe. Entonces, los dos han sido los maestros más grandes de mi vida y creo que van a seguir siendo los maestros por siempre. Si les tienes que dejar un mensaje en un tuit, 140 caracteres, solamente eso, ¿qué les dices? Yo creo que el mensaje que siempre les daría y que es el que les doy todo el tiempo es que hagan lo que les dé felicidad. No lo que la gente quiera que sean o no por lo que diga la sociedad. No, creo que hacer lo que les dé felicidad y les dé plenitud. Hablemos del tema de business, el tema de negocios. Una mujer como tú, como te he dicho durante esta entrevista exitosa, que perfectamente puede decir, venga, vivo de mi imagen y con esto ya simplemente salgo y me voy al gimnasio y demás. Tú decides optar por otra vertical y te vas por el mundo de emprender, de creer. En este país emprender, ya te has dado cuenta lo que es. Durísimo. ¿Cierto? Y ahora que sigo emprendiendo social, más duro todavía. Es duro todavía. O sea, todo el mundo te dice, genial, que bien, pero venía el momento de meterle ganitas y pláticas más difícil. ¿Cómo ha sido eso? ¿Y qué estabas haciendo cuando dices, oye, quiero ser empresaria también y emprendedora? Pues digamos que la idea fue de mi hermano, hace 18 años, que nace Carolina Cruz, joyería y accesorios en ese momento, un negocio netamente familiar con mi mamá, mi hermano, mi cuñada. Empezamos sin tener absolutamente nada de experiencia, mi hermano no tenía experiencia, yo pues mucho menos, pero la idea de hagamos una empresa para que el nombre se mantenga a futuro, en algún momento, cuando ya no vivas de esto, pues obviamente siempre me llamó la atención. Nace la empresa, pasamos por una cantidad de momentos muy complejos. El último momento difícil de la empresa, eso yo lo tengo en una charla que doy en diferentes empresas que se llama CC Emprende, donde hablo de cómo comienza todo el emprendimiento, después viene el tema de la línea de salud y belleza, entonces no solo accesorios, sino línea de salud y belleza, después fajas, después zapatos, y bueno, así hemos ido creciendo poco a poco. Pero hace cuatro años, yo me entero que la empresa tiene una deuda de más de dos mil millones de pesos, que yo no tenía ni idea, porque yo confiaba a José Rado, no leía la letra pequeña, firmaba todos los papeles en blanco, y esto fue un revolcón muy muy grande para nosotros como familia, como marca, como empresa, porque pues la familia se separó, ya digamos que ya estamos súper bien afortunadamente, pero fue un momento difícil en tema de relación familiar, ya no hay nadie de la familia en la empresa, solamente yo, ya pagamos la deuda gracias a Dios, entonces ha sido un proceso de aprender, de cometer muchos errores, de caerse para volverse a levantar. Para mí es un MBA, pues un MBA es un MBA completo, tú aprendes de todo. Total, y ahora que empecé el emprendimiento social con Salvador de Sueños, pues es más duro todavía, más difícil, porque aquí la gente en Colombia no maneja el tema de la filantropía y el tema de la donación aquí no funciona, la gente le cuesta mucho trabajo donar o porque no quiero, porque no le nace, o porque no cree, o porque no es un tema que haga parte del sistema, entonces recolectar plata para la fundación ha sido difícil, trabajarla, organizarla, montarla, pero bueno, es mi sueño y eso es lo que ahorita me mueve el alma, entonces ha sido todo un aprendizaje, yo a todo siempre le veo lo bueno, entonces ha sido un aprendizaje de mucho positivismo y de mucha ofrenda. Y que la gente cree en ese tema de donaciones, que es una vez y ya, y es que vení, no se quede ahí, esto es, esto queda cada semana, literal, lo que nos ayudaste hay que volverlo a hacer y volverlo a hacer. Háblame de ese proyecto, cuéntanos un poquito de ese tema social que me gusta mucho. De Salvador de Sueños, bueno, Salvador de Sueños nace cuando mi hijo tiene un tema de salud, que se le descubre a sus tres mesecitos, se le descubre una macrocefalia, porque todos los seres humanos generamos y producimos líquidos cefalorraquídeos diariamente, que eliminamos por la orina y lo que le pasa a Salvador es que se le tapa, se le tapa, se le tapó el baño, entonces el líquido cefalorraquídeo no tenía por dónde salir, entonces empieza a generarle una macrocefalia, en su cabecita está la hidrocefalia, que es cuando el líquido entra al cerebro, que si se descubre a tiempo no pasa absolutamente nada, todo eso y se descubre a tiempo, los niños tienen una vida completamente normal, neurológicamente. Y a Salva le descubren la macrocefalia, se la tratamos a tiempo, le hacen su cirugía, todo súper bien, y en la primera cirugía de Salvador, pues a sus seis meses una cirugía de cabeza, yo estoy en la recuperación de Salva, en la UCI, aquí en la Fundación Santa Fe, y yo en ese momento como que veo a mi hijo ahí en perfecto estado, con la mejor atención, yo con un equipo de apoyo, la cosa más impresionante, la nana, mi mamá, Lincoln y yo que no estamos juntos ahora, pero Lincoln es un papá muy presente, mis compañeros de trabajo, Caracol, o sea, un seguro, una prepagada, la mejor prepagada que tiene este país, que es Sura, todo, y yo decía, ¿qué hace la mamá que no tiene lo que yo tengo? O sea, ¿cómo hace? Para sacar adelante a su hijo, para pagarle una cirugía, que no tiene ni siquiera una IPS ni una EPS, que el hijo se le muere esperando una autorización, o sea, ¿cómo hace? Entonces ahí nace la idea de crear Salvador de Sueños, y lo que hacemos en la Fundación es salvar la vida de niños de primera infancia, de cero a cinco años, y somos como la reacción inmediata cuando necesitan solucionar un problema de su sistema neurológico, que afecte obviamente el sistema central, entonces eso es lo que hacemos en la Fundación Dianamente, tenemos el plan padrino, el plan de donantes, y bueno, eso es lo que me mueve el alma, me mueve el corazón, estoy dichosa, hemos salvado la vida de muchos niños, la idea es seguir salvando la vida de muchísimos más, y poder encarrilar a dejar a estas familias bien ubicadas con sus IPS y sus EPS para poder rotar y que sigan llegando niños a la Fundación. Caru, felicitaciones por todo, por esa vida, por esa familia tan hermosa, por la actitud tan bonita que tienes, por todo lo que le estás dando también a este país, sabes que te queremos demasiado, te admiramos, y por eso estás ahí sentada, para inspirar a miles de mujeres, a miles de personas, ahí está Karo Cruz en Business Trip de LATEM y BMW. W.